Bien, tenemos otro ejercicio de operatoria combinada con fracciones Vamos a resolver, pero antes de resolver ya les he dicho que lo primero que uno tiene que fijarse es en todas las fracciones que están participando al ejercicio para ver si se puede simplificar y aquí se puede, 5 con 5, simplificando por 5 nos queda 1 dividido 1 Ya, entonces, 1 medio menos 1 medio multiplicado por 1 tercio menos y aquí resolvemos sacando mínimo común múltiplo en los paréntesis primero resuelvo el paréntesis interior el mínimo común múltiplo entre 3 y 1 es 3, 3 en 3 cabe 1 y 1 por 4, 4, más 1 en 3, 3, 3 por 1, 3, todo dividido 1 medio Entonces, 1 medio menos 1 medio multiplicado por mantenemos ahí un tercio y aquí sumamos 4 más 3 que es 7 dividido 3 es todo dividido 1 medio Entonces, tenemos ahora 1 medio menos 1 medio multiplicado por y efectuamos esta resta resta que como tiene el mismo denominador es fácil de hacerse esto basta con conservar el denominador y restar 1 menos 7 que da menos 6 Entonces, ya les saco el paréntesis porque es una fracción única dividido 1 medio Bueno, ahora, efectuamos la siguiente operación hay que fijarse que aquí tenemos multiplicación y división ¿cierto? efectuadas al mismo tiempo ¿Cómo se hace en esa situación? Bueno, la operatoria vamos a tener que hacerla de izquierda a derecha o sea, de izquierda a derecha y le coloco una flecha para que recuerden que es en ese sentido por lo tanto, me queda menos 1 medio por voy a simplificar por 3 queda menos 2 dividido 1 y este dividido que lo vamos a transformar en multiplicación colocando 2 dividido 1 ya, entonces un medio menos y aquí efectuó esta multiplicación al resolver esta multiplicación me queda menos 2 dividido 2 multiplicado por 2 dividido 1 donde podemos simplificar sin problema el 2 con el 2 o sea, al final nos queda un medio menos por menos es más 2 dividido 1 y esta operación final mínimo común múltiplo 2 2 en 2 es 1 1 por 1 es 1 más 1 en 2 es 2 2 por 2 es 4 y 1 más 4 es 5 dividido 2 resultado final 2 2 3 3 6 7 8